Un saludo, buenas noches. Salmería contará con el tercer centro andaluz en el que se va a ayudar a emprendedores con proyectos innovadores dentro del programa Andalucía Open Future de Telefónica. La apertura del edificio El Cable, situado en la calle Magistral Domínguez, se convertirá en un espacio con capacidad para albergar 60 iniciativas de emprendedores. Una iniciativa hecha realidad gracias a la colaboración del Ayuntamiento y la Junta con el objetivo prioritario de crear empleo y ofrecer oportunidades a los jóvenes. Cuando la prioridad está clara y en este caso la prioridad es crear empleo y crear oportunidades, la colaboración entre instituciones y sobre todo la colaboración entre instituciones públicas y empresas privadas es siempre la mejor respuesta. La manera que en el futuro van a poder encontrar empleo nuestros jóvenes en la sociedad global y competitiva en la que nos vamos a enfrentar. Y el anfiteatro de la Rambla se ha llenado de bullicio y alegría con un total de nueve colegios de distintos puntos de la capital. Todos ellos se han unido en torno a la conmemoración del Día del Libro que se celebra mañana. Con un teatro en el que los personajes se han dado cuenta de la importancia de la lectura para nuestro crecimiento. Los alumnos han disfrutado de una jornada de fiesta alejado de las aulas. Desde el consistorio han vuelto a organizar el concurso para elegir un lema para el 23 de abril. Y bueno, lo hemos querido celebrar con los más pequeños tratando de fomentar la lectura y el amor por el libro. Es importante que los más pequeños aprendan los valores que encierra un libro, que con la lectura se fomenta la imaginación y llegamos a ser mejor personas. Y ahora les contamos otra noticia del día en titulares. La sociedad almeriense se une al dolor del pueblo ecuatoriano tras los distintos terremotos que han provocado cientos de muertes. Ciudadanos y PSUE presentarán dos mociones para mejorar el transporte. Una para pedir un servicio de préstamo de bicis y otra exponiendo cambios en la línea de autobús. El Museo de Arte de Paquita coge la obra invitada, Olgorio, la solana, del célebre pituco, pintor del movimiento indaliano. Y el fin de semana deportivo llega cargado de emociones. En fútbol, el Almería tiene una buena oportunidad de encadenar dos victorias seguidas y alejarse así del descenso. Y en voleibol, ¿qué decir? Unicaja Almería empieza a disputar la final por la liga. Su capitán ofrecía a la afición un argumento incontestable. Yo siempre lo digo, Almería tiene muchas cosas, fútbol, baloncesto, pero nunca tiene algo, ganar algo, ser el mejor en un deporte en España. Aquí se está consiguiendo y se está trabajando para ello. Si no vienen con eso, no sé qué necesitan para venir. Estamos dando éxitos, estamos siendo los mejores de España. La afición se tiene que animar y tiene que querer ver a algo que es el mejor de España. Gracias a la colaboración de Ayuntamiento, Junta de Andalucía y del programa Andalucía Open Future de Telefónica, el edificio El Cable abre sus puertas para acoger a emprendedores con proyectos innovadores. Almería contará con el tercer centro andaluz en el que se impulsará a emprendedores con proyectos innovadores dentro del programa Andalucía Open Future de Telefónica. La apertura del edificio El Cable, situado en la calle Magistral Domínguez, se convertirá en un espacio con capacidad para albergar 60 iniciativas de emprendedores. Un proyecto hecho realidad gracias a la colaboración del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía con el objetivo prioritario de crear empleo y ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes. Yo creo que este edificio, de cuyas características hemos venido hablando ya desde hace algún tiempo aquí en la ciudad, es el mejor ejemplo de que cuando la prioridad está clara y, en este caso, la prioridad es crear empleo y crear oportunidades, la colaboración entre instituciones y, sobre todo, la colaboración entre instituciones públicas y empresas privadas es siempre la mejor respuesta. Nosotros, desde el Ayuntamiento, dentro de nuestro Plan Municipal de Empleo, hemos destinado para la construcción de este espacio en el que hoy nos encontramos un total de 800.000 euros dentro del programa Urban. Luego tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a que sean capaces de inventar, a que sean capaces de creer en su propio futuro y a crearse su propio futuro. Esto no lo digo como retóricamente podría utilizarse para quitarse la responsabilidad de coayuvar a que la gente encuentre empleo. Es que esta es la manera que en el futuro van a poder encontrar empleo nuestros jóvenes en la sociedad global y competitiva en la que nos vamos a enfrentar. Este céntrico edificio cuenta con una superficie de 800 metros cuadrados en el que, además, se ubicará la Oficina de Emprendedores. Desde hoy hasta el próximo 31 de mayo, todos los interesados podrán solicitar una de las plazas que se ofertan. Por su parte, el presidente de Telefónica, Open Future, Luis Solana, ha destacado las posibilidades que tiene Almería para apostar por la innovación en diferentes ámbitos. Por eso, cuando he llegado aquí y he empezado a oír, no, es que aquí va a haber que hacer falta que haya muchos esfuerzos en temas de alimentación. O no. ¿Y por qué no puede haber aquí un grupo de chavales que descubran en Internet un proceso de creación de nuevas pilas para los coches eléctricos? Digo, por decir algo que está de moda. Es decir, aquí lo que hay, y se ha demostrado ya que hay, es una capacidad de inventar y de arriesgar. Y basta mirar desde el avión lo que hay en una tierra que uno diría, ¿esto cómo es posible? En otro orden de cosas, el alcalde de la capital ha valorado positivamente la visita de ayer de la ministra de Fomento en Funciones. Ramón Fernández de Pacheco ha destacado que en el encuentro de Ana Pastor con la mesa se trató a fondo la problemática férrea de la provincia. Yo creo que la única reunión que podríamos calificar como tal, en la que se trataron temas concretos, en la que se habló de plazos, en la que se pusieron soluciones encima de la mesa, fue la que mantuvo, como digo, la ministra, el secretario de Estado, el secretario general de Infraestructuras del Ministerio, la directora de Operaciones de Renfe. Ayer se desplazó a Almería todo el equipo directivo del Ministerio de Fomento, como digo, demostrando una sensibilidad que creo inédita hasta ahora en administraciones fuera de la provincia de Almería. La ministra no vino a prometer absolutamente nada porque no está en posición de hacerlo. Bien diferente es la visión de esta visita por parte del PSOE. Los socialistas se muestran muy críticos con Ana Pastor, subrayando que fue decepcionante su visita a Almería. No ha gustado nada en el PSOE la visita de la ministra de Fomento en Funciones. Aseguran desde esta formación que ha sido decepcionante su estancia en la capital almeriense. El secretario provincial de los socialistas recalca que seguimos sin tener fecha para la reunión técnica entre Adif y Renfe, así como que no hay noticias del intercambiador de Granada ni de mejoras en las vías. La ministra en el día de ayer nos dijo que en septiembre pondrían un tren más cómodo, pero que no se haría ningún tipo de mejora en las vías. Nos vamos a quedar como estamos, tendremos un tren más cómodo. Ya no será necesario ir al baño para cargar el móvil, posiblemente tenga algún enchufe más, pero seguiremos tardando lo mismo que tardamos ahora mismo para ir a Madrid. Sánchez Teruel también ha criticado que la ministra tire balones fuera con las zonas del tramo del AVE Pulpicuevas. No aclaré cuánto se ha dejado de invertir en la provincia. Este gobierno le ha quitado a los almerienses 400 millones de euros. Se dice rápidamente, pero son 400 millones de euros los que han estado en los presupuestos generales del Estado del 13, del 14, del 15 y del 16 para la infraestructura de alta velocidad en la provincia de Almería. Y no se han gastado nada. De esta manera los socialistas piden actitud al gobierno central para acortar los plazos de llegada de la alta velocidad Almería. Sánchez Teruel ha seguido con sus críticas de la visita de la ministra a la capital almeriense. Y en cuanto a la convocatoria de una reunión para agilizar el proyecto Puerto Ciudad, el secretario provincial de los socialistas almerienses lo ha calificado de auténtica pantomima. Si los que tienen que ponerse de acuerdo son ellos con ellos mismos. Nosotros no nos hemos movido en ningún momento de donde estábamos. Parafraseando a Hernando Topana. El gobierno, como me comentan los senadores y diputados, que no ha terminado el estudio de viabilidad, no ha hecho nada, no ha movido un papel. En Murcia sí que lo ha hecho. En Murcia sí que lo ha hecho. Sin embargo, en la provincia de Almería, por mucho que nos digan que tenemos al diputado y portavoz nacional, no nos sirve de nada. Sin embargo, desde el PP califican de positiva la visita de la ministra, ya que aseguran, ha dejado claro su interés por mejorar las comunicaciones férreas de la provincia. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha valorado la visita que la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha realizado a la provincia y, sobre todo, las conclusiones que se han extraído tras su encuentro con representantes de la Mesa en defensa del ferrocarril. Hernando destaca el interés de Ana Pastor por la provincia al anunciar importantes actuaciones cuyo objetivo es mejorar las comunicaciones ferroviarias, como, por ejemplo, la puesta en marcha del Talgo 6, previsto para septiembre, la reducción del tiempo de los trayectos o la rehabilitación de la antigua estación de tren y su posterior cesión al Ayuntamiento. Una reunión que, a mi juicio, dejó claro el gran y el enorme interés del Gobierno y de la propia ministra por resolver y dar solución a los distintos problemas que tiene planteados en este momento el ferrocarril con la provincia de Almería. Lamento la rabieta del Partido Socialista porque se haya producido esta reunión. Lamento su reacción infantil por el hecho de que la propia plataforma del ferrocarril haya hecho una valoración positiva de este encuentro. En cuanto a las obras del AVE, Hernando ha explicado que es la Junta de Andalucía la administración que debe fijar la ubicación de las tortugas moras para posibilitar que sea en junio cuando comiencen estos trabajos. El concejal de urbanismo ha vuelto a hablar de la sentencia que afecta al centro comercial de Bogaris en Torrecárdenas. Asegura el concejal de urbanismo, Miguel Ángel Castellón, que los servicios jurídicos del Ayuntamiento presentarán un recurso a este fallo. Son temas jurídicos que además afectan a la Junta de Compensación. Por ende, pues tiene su repercusión lógicamente en los intereses generales de la ciudad y en demás implicados. Pero por lo que parece, el recurso lo que hace es que anula el acuerdo de distribución de terreno en la Junta de Compensación, con lo cual ese proyecto de reparcelación, pues al haber sido anulado habría que hacer un nuevo acuerdo, un nuevo proyecto de reparcelación. Por tanto, la pelota está en el tejado de la Junta de Compensación y la Junta de Compensación tendrá que reunirse, hacer su nuevo acuerdo, su nuevo proyecto de reparcelación. El Grupo Municipal Socialista presentará una moción en el próximo pleno instando al equipo de gobierno a que lleve a cabo una serie de mejoras en las líneas de autobuses para conseguir una comunicación más funcional para los barrios de la Vega de Acá, Cortijo Grande o La Boleta. Desde el PSOE ponen sobre la mesa distintas alternativas para conectar estos barrios con otras barriadas del norte, sur y oeste. Hablamos, por ejemplo, de Torrecárdenas, Paso Marítimo o barrio de regiones. Además, ponen fecha límite para la puesta en marcha de estas medidas el próximo 5 de septiembre, cuando se inicie el próximo curso escolar. La conexión de todo el eje norte-sur de la zona de la Vega de Acá con La Boleta. Es una zona de expansión de la ciudad de Almería que hoy en día todavía no cuenta con servicios de transporte urbano. Conectaría los barrios de La Coleta y la Vega de Acá con el Centro de Salud de la Vega de Acá y los colegios de Nueva Almería, Virgen del Mar y Maestro Padilla. Además, también conectaría con el Hospital Torrecárdenas y con el Paseo Marítimo, con lo que también tenemos la posibilidad, mediante transbordo, de poder conectar con la Universidad de Almería. Ciudadanos quiere poner en valor el extenso carril bici existente en la capital. El próximo lunes, durante el Pleno Ordinario, presentará una moción para la creación de un servicio público de préstamo de bicicletas. Desde la Formación Aranja se inspira a crear una plataforma integral que ofrezca a los almerienses y visitantes la posibilidad de alquilar una bici en varios puntos de la ciudad. Además, se apuesta por una página web con toda la información de este servicio y por la puesta en marcha de una campaña de concienciación ciudadana de los beneficios del uso de este tipo de transporte. Llega el momento de poner en valor la infraestructura existente de carril bici que hay ahora en Almería. Teniendo ya más de 40 kilómetros efectivos de carril bici, pues creemos que es necesaria la creación de una unidad de gestión por parte del municipio que organice la posibilidad de la promoción y también del alquiler y el préstamo de las bicicletas. A las 10 de la mañana, los miembros de la Corporación Municipal, acompañados por personas de nacionalidad ecuatoriana, han guardado un minuto de silencio por las más de 500 víctimas fallecidas en el terremoto registrado en Ecuador. El alcalde de la capital, Ramón Fernández Pacheco, se ha sumado al dolor del pueblo ecuatoriano y ha querido apoyar con un mensaje de ánimo y solidaridad a los más de 135 ecuatorianos que en la actualidad residen en Almería. La corporación en pleno, hemos querido guardar un minuto de silencio en señal de condolencias, de afectos por las víctimas del terremoto que asoló el país de Ecuador hace unos días. Almería es una ciudad que cuenta con una importante colonia de ciudadanos ecuatorianos, más de 6.000, que viven perfectamente integrados en nuestra sociedad, que son almerienses de adopción, pero almerienses a todos los efectos, y que contribuyen a engrandecer el día a día de Almería. Es por eso que consideramos que es nuestra obligación estar a su lado ahora mismo. También hemos podido hablar con muchos de los ecuatorianos que residen en Almería y que dicen estar conmocionados por este suceso tan trágico. Al principio solo era por WhatsApp que estábamos comunicando, porque internet y lo que era teléfono salían todos ocupados, ocupados, ocupados. Por WhatsApp somos los que nos estamos comunicando y algunas personas, como la compañera que está aquí, la presidenta de la asociación, también está afectada, pero los padres tuvieron pequeños problemas, pero están muy bien. Mis padres están bien. Han sido en la ciudad de Manaví, donde mis primos han quedado totalmente sin nada. El padre de una prima mía se encontraba ingresado a una clínica, le cayó, le derrumbe y ha fallecido. Eso, pero de allí, pues bueno, estamos en un solo puño y muchísimas gracias por este apoyo, por la acogida de los almerienses con nosotros los ecuatorianos. Mañana sábado, 23 de abril, se conmemora 400 años de la muerte de dos genios como Miguel de Cervantes y William Shakespeare, una efeméride que se celebra en todo el mundo como el Día del Libro. En Almería han realizado hoy un acto con escolares para animarlos a fomentar la lectura. El concurso Un Lema por la Lectura ha reunido a más de 800 escolares de distintos centros de la capital en el anfiteatro de la Rambla. Se trata de la decimocuarta edición de este certamen que pretende animar e impulsar la lectura entre los más jóvenes. Un teatro infantil ha sido el encargado de abrir esta particular fiesta en honor a los libros. Los más pequeños nos han contado de qué se trata. Estamos en el Día del Libro. Bueno, cuéntame un poquito qué es lo que te gusta a ti leer. Pues la princesa, muchas cosas. Viendo un teatro. ¿De qué es el teatro? De un niño que no quería leer porque le parecía muy aburrido. Estamos viendo un teatro. ¿De qué es el teatro? De el Día del Libro. Desde el Ayuntamiento, la Contejala de Cultura, Ana Martínez La Bella, ha querido acompañar a los pequeños y formar parte del jurado encargado de entregar estos premios. Y bueno, lo hemos querido celebrar con los más pequeños tratando de fomentar la lectura y el amor por el libro. Es importante que los más pequeños aprendan los valores que encierra un libro, que con la lectura se fomenta la imaginación y llegamos a ser mejor personas. Una actividad que pretende acercar a los más pequeños al mundo de la lectura y están seguros de que una vez que la conozcan no podrán separarse de ella. El Centro Andaluz de las Letras también ha querido celebrar el Día Internacional del Libro con un programa de actividades en torno al escritor y poeta Antonio Gala. Desde la Junta de Andalucía han organizado un acto que ha comenzado con la lectura de un manifiesto en el que se ha recordado el cuarto centenario de Miguel de Cervantes y de Garcilaso de la Vega. Celebran el cuarto centenario de dos genios de la lengua y lo han hecho con la visita de los alumnos del IES de Cuevas de la Almanzora. Hoy, sobre todo, damos a conocer la figura de Antonio Gala, elegido por la Consejería de Cultura como autor del año. Un autor polifacético, un autor de gran valía. Para ello han venido los chicos de primero de bachillerato, del Instituto Jaroso, de Cuevas de la Almanzora, al que le agradecemos su asistencia. Ellos van a conocer un poquito más de Antonio Gala, se les va a regalar la antología de autor del año, que se ha publicado con este fin, para darle difusión. Y bueno, van a visitar ya la biblioteca, todos sus servicios. Y alumnos de los centros educativos del Casco Histórico han disfrutado de una obra de teatro sobre la historia del ingenioso Hidalgo Don Quijote. Así han celebrado, por adelantado el Día del Libro, los vecinos de este barrio. Seguro que el genial Miguel de Cervantes hubiera imaginado un marco tan ideal como la plaza de la Catedral y a escasos metros de la calle con su propio nombre para hacer un homenaje a su legado. Alunos de primaria, de centros educativos del Casco Histórico, han conocido a través de una obra de teatro algo más de las historias del ingenioso Hidalgo Don Quijote. La invitación se ha hecho extensiva a todos los colegios que están presentes en el Casco Histórico y en las chancas. En total están ahora mismo viendo la obra de teatro más de 300 menores de tercero, cuarto y quinto de primaria de estos colegios. Es una buena ocasión para recordar a Cervantes y potenciar el amor a los libros, a la cultura y a la lectura. Una actividad organizada por los vecinos del Casco Histórico y por la Picasso. Esta librería ha llevado hasta el corazón de la ciudad a algunos ejemplares para que pequeños y mayores pudieran ojear parte de la obra de Cervantes. Pues nos hemos traído una selección de los libros de Anaya que ha colaborado con nosotros también, de Comercial Grupo Anaya, y nos hemos traído una selección desde adultos para que no haya ninguna adaptación, que sea la obra completa, y hasta los más pequeñitos, que pueden ser hasta cinco añitos, así, con más ilustraciones, para que disfruten no solamente con la lectura, sino con la ilustración del libro. Una manera perfecta de celebrar por adelantado el Día del Libro y el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. La Iglesia del Convento de las Puras se quedó ayer por la tarde pequeña. Más de un centenar de personas aguardaba su turno para entrar y disfrutar de una de las actividades más esperadas de estas 33ª Jornadas del Teatro del Siglo de Oro, el recital musicado El Agua sobre el Cristal, de Antonio Serrano, presidente de la Asociación Cultural Jornadas de Teatro del Siglo de Oro. La obra, basada íntegramente en el libro de la vida de la religiosa y escritora, cumbre de la mística cristiana Santa Teresa de Jesús, hizo que la voz de la monja resonara con fuerza en este emblemático monumento de la capital. El Museo de Arte Doña Paquita acoge desde hoy una nueva obra invitada. Se trata en concreto de Olgorio en la Solana, del célebre autor, Ituco, perteneciente también al movimiento italiano. Esta obra, además, fue una de las seleccionadas para su exposición en la importancia de cita internacional celebrada en Madrid entre los años 1952 y 1953. Podrán disfrutar de esta obra hasta el próximo 29 de mayo. En este caso, una obra un poco distinta dentro de su producción. Fue un pintor que pintó en muchísimos arlequines, pero en este caso, una obra de composición. Olgorio de la Solana, o Olgorio de la Solana, ya que lo escribió con H, él mismo decidió que el cuadro se llamase así, nos lo puso por delante junto a su firma y por detrás también. Y una obra muy importante, más de lo que parece en un principio, ya que fue una obra de las que estuvo en la primera Bienal de Arte Hispanoamericano de 1951, celebrada en Madrid. El colectivo de Neurociencia de Andalucía, ANDA, ha organizado su decimocuarta jornada sobre trastornos neurológicos. En esta edición se ha centrado en la epilepsia infantil, ya que el 75% de los casos de epilepsia se dan en edades infantiles. Esta asociación se reúne de forma anual en distintas provincias de Andalucía para poner en común lo investigado a lo largo del año por especialistas en neurología infantil. Además, en esta edición se ha invitado también a psicólogos, ya que van a analizar los trastornos en la educación. Los objetivos propuestos son conseguir un punto de encuentro entre diferentes disciplinas que se relacionan para mejorar la calidad de vida de los pacientes, de los niños con algún trastorno en el neurodesarrollo. Este año nos hemos centrado fundamentalmente en los trastornos del aprendizaje, porque desde el punto de vista escolar son tremendamente importantes y pensamos que merece la pena dedicarles una jornada y en la jornada de mañana intentaremos establecer un poco los límites nosológicos y demás de las epilepsias veninas de la infancia que son un trastorno también muy prevalente. Estamos ante un apasionante fin de semana de competición deportiva. De un lado, el partido de la Unión Deportiva Almería y de otro, la gran final del playoff por el título de la Superliga de voleibol entre Unicaja Almería y el Caiteruel. El título se decide al mejor de cinco partidos y los dos primeros ya se disputan a partir de mañana a las siete y media en el Moisés Ruiz. Se espera un ambiente de gala ya que la afición verde y blanca llenará las gradas y también habrá representación de la afición aragonesa con al menos 200 seguidores. El equipo de Molducci tiene un claro objetivo ganar el partido de mañana sábado y también el del próximo domingo a la misma hora para poder situarse a una sola victoria de su undécima liga antes de viajar a Teruel. La empresa no será fácil, pero como dice el capitán del equipo, no existe mayor motivación. Yo siempre lo digo, Almería tiene muchas cosas, fútbol, baloncesto, pero nunca tiene algo, ganar algo, ser el mejor en un deporte en España. Aquí se está consiguiendo y se está trabajando para ello. Si no vienen con eso, no sé qué necesitan para venir. Estamos dando éxito, estamos siendo los mejores de España. La afición se tiene que animar y tiene que querer ver a algo que es el mejor de España. Es que no es el mejor de Almería o no es el mejor, es el mejor en el país. Si no se anima con eso... Para Molducci, el factor cancha no tiene tanta relevancia como el hecho del buen rendimiento que pueda ofrecer el equipo durante los días en los que se disputa el título. Por lo tanto, además del apoyo de la afición, a la falta, la mejor versión del equipo. Yo creo que el factor cancha no cuenta mucho, lo he siempre dicho, primero o segundo no cambia mucho, porque no hay en realidad un factor cancha, porque si hay un quinto partido, tú la jugas en casa, si hay, si no hay, el factor cancha no sirva nada. Empezar fuera, empezar en casa, no cambia mucho. Yo soy siempre de la opinión de que lo importante cuando hay en las finales es jugar bien, dos semanas, bien. Gana que juegue en estas dos semanas mejor del otro. El próximo 1 de mayo, el recinto ferial acogerá la celebración del primer criterio en ciclista Ciudad de Almería. Se trata de una carrera que será puntuable para el Campeonato de Andalucía, una competición que se estrena en la capital y que es una modalidad deportiva que empieza a tomar fuerza en toda España. Se trata de un circuito de 1.700 metros en el que los participantes darán un número de vueltas que dependerá de la categoría por la que se presentan. Las inscripciones se pueden hacer a través de la página web www.cronomur.es y tienen de plazo hasta el próximo viernes. La prueba comenzará a partir de las 8 y media de la mañana con las pruebas para los menores y a continuación irán sucediéndose las siguientes categorías que van desde Promesa, Participante, Alevín, Infantil, Cadete, Junior, Sub-23, Élite y los Máster 30, 40, 50 y 60 tanto en masculino como en femenino. Hablamos, como decía el concejal, de un kilómetro 700 metros en el que cada categoría eso se verá durante la misma mañana de la prueba se le pondrá un número total de vueltas para en función a las edades se pueda ver un espectáculo importante. Y para cerrar hoy lo hacemos con el ballet de Moscú que interpretó el clásico El Lago de los Cisnes en Almería, el gran clásico de Tchaikovsky creado por dos leyendas en la danza como fueron Marius Petipá y Lev Ivanov. El Lago de los Cisnes narra la historia del príncipe Sifrido enamorado de una princesa hechizada a los que la fuerza del amor les hará vencer el poder de los maleficios. Su éxito reside en sumar calidad, compromiso, pasión por y con el mundo del ballet. Bueno, pues nos marchamos con mucho ballet, pasen buen fin de semana y sean felices. ¡Suscríbete al canal!